Proyecto 8080, versión larga duración Es una simple playlist de favoritos de Cabaret Voltaire Estos tracks generan algo fuerte en mi Por eso los escogí Generan nostalgia y cariño por los tres que leí que demostraron esta banda a la cual estuve pegada unos meses Los discos presentados aquí hoy son de Conversation, disco 1 y 2, Plasticity y Colors Me gusta este track y lo puse al primero porque tiene algo de dub, algo de delays, que conectan con lo que sigue después Más tiempo, no entero Partimos en 90 BPM y vamos a seguir subiendo en el transcurso del mix Y bueno, del disco de Conversation, parte 1, este track se llama The Hit ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.